¡Salud! ¡Cumbia chichajera! ¡Vamos a ganadero! Somos el encanto de corazón Ha llegado el momento de salir a bailar Ha llegado el momento de salir a bailar Con tu grupo el encanto, hoy te vas a vacilar Con tu grupo el encanto, hoy te vas a vacilar Si tu madre no se encuentra, sé que me correrá Si tu madre no se encuentra, sé que me correrá Porque ella siempre dice que hay mucho para mí Porque ella siempre dice que hay mucho para mí Ven bailando más, muévete más, baila mi chichadita Ven baila mi amor, sigue nomás La vida es para gozarlas Porque ella siempre dice que hay mucho para mí Porque ella siempre dice que hay mucho para mí Ven bailando más, muévete más, baila mi chichadita Ven baila mi amor, sigue nomás La vida es para gozarlas Y la palma es arriba, suena la palma, suénalo Y vamos a bailar Mi chichadita sanguera Alzo, alzo Gózalo Ha llegado el momento de salir a bailar Ha llegado el momento de salir a bailar Con tu grupo el encanto, hoy te vas a vacilar Con tu grupo el encanto, hoy te vas a vacilar Si tu madre no se encuentra, sé que me correrá Si tu madre no se encuentra, sé que me correrá Porque ella siempre dice que hay mucho para mí Porque ella siempre dice que hay mucho para mí Ven bailando más, muévete más, baila mi chichadita Ven baila mi amor, sigue nomás La vida es para gozarlas Porque ella siempre dice que hay mucho para mí Ven bailando más, muévete más Baila mi chichadita Ven baila mi amor, sigue nomás La vida es para gozarlas Por siempre y para siempre El encanto De quien me quiere De corazón Y para ti, mi Perú Que baila mi chichadita sabrosa Que rica canción para tomar, para bailar